Música Música Casillero número uno Se llama Atómico Metió la mano y le toca a Spidi De San Bartolo Que está calzando muchachos Regálenle un aplauso Regálenle un aplauso bonito muchachos de Nos vamos a la número dos Se llama Chango Para lo bueno, lo bueno Güerito Martínez hay presente Regálenle un aplauso Él es el jinete que le toca enfrentar Ficar en tu reino porque sé que voy a estar contigo Y jamás me soltarás de tu mano Entonces señor Esta solicitud firmada con tinta del corazón Te la hacemos tus hijos los jinetes También los ganaderos Un servidor y todos los aquí presentes Pero siempre señor Encomendándonos a ti, llegando a ti En el nombre de tu amado hijo Nuestro señor Jesucristo Amén Que viva el jaripeo Teopantlán Que venga el aplauso y que se la pasen de lindo Que arrancamos Viva la muchachos Viva la muchachos ¡Eso! ¡Eso! De todas las palmas Cuevas colmellas y todo la greña ¡Espera lo dice! ¡Cuando vale! Acomóéselo ¡Acobóéselo! ¡Acobóéselo! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quíteselo! 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 Tranquilos, tantele la mano a los comotes, a veces, por los que están arriba y no hacen nada Háganse un lado, háganse un lado, muchachos, por favor, gracias ¡Vamos a dejar la gente que chandea! ¡Sí, señor! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Vámonos, muñequitos! ¡Llegó la hora, muchachos! ¡Vienen dos presiones y escuelas! ¡Ahí salió, muñeco! ¡Píntate, chaparrito, por vida tuya! ¡El canso es pierna! ¡El canso es pierna! ¡Bravo! ¡El canso es pierna! ¡El canso es pierna! ¡Sí, señor! ¡Ahí quedó, señor! ¡Ahí quedó, señor!